Bienvenidísimo a los Estados Unidos, en este lindo y hermoso país, el mejor país de la tierra, podrás encontrar frutas típicas, como por ejemplo las doble combo Big Mac, en las que tú puedes tomar perfectamente de los árboles. Hay gente muy obesa y con sobrepeso en este país, así que podríamos decir que este país tiene como representante frutal la hamburguesa y un combo Big Mac. Con triple queso.